Hablabas de Natalia, ¿cuántos años llevas ya con Natalia? Desde los 18, 20 años, y nos casamos en el 2011, cumplimos 12, para no equivocarnos. Sí, porque después la cobran. No, me la cobran, me he equivocado al aire, en vivo. No, después, ¿cómo que es 10 años? Son 11, desde que vos lo liamos. Además te puede enfrentar en vivo a través del otro matinal, entonces cómo va. Claro, si usted en el tu día la nata y haciendo economía, está contenta, somos familia de matinales, así que no, contento. ¿Los dos tuvieron ahí su cambio? ¿Cómo lo vivieron en la interna? Obviamente conversamos, me decía, oye, me llamaron de tal lado, y le dije, usted, mi amor, vaya donde le paguen más, déjese de desearlo. Este es negocio, este es un negocio. Yo siempre he concebido el trabajo como una herramienta para hacer las cosas en tu vida en general, comprarte una casa, tener un buen pasar, ir de vacaciones, qué sé yo. Creo en las lealtades, pero los trabajos son trabajo. Entonces yo le dije, conversamos eso, igual cuando yo me vine para acá, también pusimos todas las cosas sobre la balanza en general, pero ella está contenta, ella se fue de Chilevisión al 13, yo le dije, anda al 13 un canal grande, que va para arriba, está haciendo cosas. Chilevisión también le va bien, digamos, está súper cómoda, pero nada, negoció ella sus términos y está contenta. Y lo mismo para acá, porque yo también me vine con una decisión como familiar, conversado. Sí, es una apuesta, porque uno dice, oye, 12 años en el Mega. Es que bueno, le llegan los sentimientos. Pero al final, ¿sabes qué fue el gatillante de la decisión? Fue que dije, ya, profesionalmente, ¿tengo para crecer acá en Mega? La respuesta era, no mucho, porque vas a hacer este año lo mismo que venía haciendo hace 5. ¿Cuál es el único freno que te pide no salir de Mega? ¿La antigüedad? O sea, vais a esperar que te echen. El cariño. El cariño en la gente lo va a tener, digamos, las amistades van a permanecer. Entonces, como que el único freno era, oye, llevo 12 años en un canal. Entonces, me decía, yo encontraba medio mediocre ese sentido de, digamos, a quedar solo en el Mega esperando que me echen, porque llevo tanto tiempo que lo bueno es que me van a echar y me van a pagar. Entonces, como que ese era, dije, ya, no puede ser ese el único freno, ¿cachai? Démosle para adelante nomás y ahí se verá lo que pasa. Puedo acertar o equivocarme, pero la experiencia de atreverse es fundamental en general para enseñarle a los que vienen después de que no hay que estar como amarrado a un lugar. Eso de la carrera funcionaria, como que ya no corre. Hoy día es súper moderno todo, que pasamos de un lado para otro, ¿cachai? Y eso es bueno, yo creo, para la carrera, para el profesional.